Arrancan los competidores, se bate hacia adentro al número uno, dando ventaja, se queda en el último lugar, salta rápidamente Split Aces a tomar la punta, ataca por el centro Lower Boy Town, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece el Empire Wing in His Sail, luego trata de movilizarse Running on Empty, mientras que el uno, el caballo Quirky Chaos, que partió bastante mal, se viene recuperando, está quinto a solamente cinco cuerpos del primer lugar, domina Split Aces, ataca Lower Boy Town por la parte estera, viene a presionarlo, se le acomoda medio cuerpo, en el tercero viene pasando el uno, el ejemplar Quirky Chaos, en el cuarto está el ejemplar Running on Empty, que sufre algunos tropiezos y ahora se queda el seis, en la última colocación 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, Split Aces está adelante, Quirky Chaos está en el segundo, ataca ahora para el tercero el callo Running on Empty, que busca un pase por el centro de la cancha, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, domina Split Aces, pero Running on Empty corre mucho por la parte central de la cancha, Running on Empty está desplazando, se va a la punta, se queda el ejemplar Split Aces en el segundo, atropella para el tercero Lower Boy Town entre los dos, pero domina el cuatro, y les va a ganar el pupilo de Faye Taylor con Armando Ayuso, ganó Running on Empty, en el segundo ha pareado allí el ejemplar Lower Boy Town junto a Split Aces, cuarto para Quirky Chaos. y les va a ganar el segundo, atropella para el segundo, atropella para el segundo, atropella para el segundo, Gracias por ver el video.